Belga Dina Ponte tus nahuas de seda Porque nos vamos a misa A la ciudad de Morelia Cuando salieron de misa Su papá le platicaba Delga Dina, hijita mía Yo te quiero para damas No permita Dios del cielo Ni la reina soberana Es ofensa para Dios Y traición para mi mamá Júntense los once criados En sierra en Adelgadina Remachen bien los candados Que no se oiga voz la mina Papacito de mi vida Tu castigo estoy sufriendo Regálame un vaso de agua Que de ese me estoy muriendo Júntense los once criados Llévenle agua delga Dina En vaso sobre dorado Vaso de cristal de China Cuando la llevaron Llévenle agua delga Dina Estaba muerta Tenía sus brazos cruzados Tenía su boquita abierta La cama de delga Dina De ángeles está rodeada La cama del rey y su padre De demonios apretada Ya con esta me despido Tengo una cita en la esquina Aquí se acaban cantando Versos de la delga Dina